hoy quiero hacer una reflexión contigo acerca de lo que significa para ti la música que cantas te hago una pregunta el canto es un adorno en la liturgia no respondas tan rápido porque si dices que no pueda que estés negando el carácter de embellecimiento que tiene la música y el canto sobre la liturgia pero si dices que sí existe así como un imán que te lleva a asumir la música como algo trivial banal y pobre entonces el problema parte de los conceptos que es para ti la música que es para ti la liturgia en donde está el justo medio te invito a que te des un espacio para meditar esto y preparemos nuestro esquema de cantos para el próximo domingo 25 del tiempo ordinario partamos de la palabra de dios para hacer nuestro esquema de cantos mucho cuidado de dónde haces tu riqueza porque hasta en el canto se puede abusar de los pobres dos características de la oración universal y misionera que me falta un solo corazón para alabar a dios dividido no se puede sirvo a alguien más para canto de entrada te recomiendo que te escuche de alejandro mejía me acercaré de salvador párbol y con alegría en el corazón de joaquín madurga para el tempidad te recomiendo el tempidad de miguel manzano el gloria de benjamín rangel de la misa guadalupana y una aleluya de mari francés reza recuerda que puedes cantar las aclamaciones a las lecturas y a la oración de los fieles te la dejo musicalizada por el maestro ermilio hernández para la presentación de dones te recomiendo recibelo de juan morales lo mismo que conviertes de fernando menéndez y reunido señor de marco lópez el canto sagrado cuando está verdaderamente unido a las palabras cuando realmente nace de la oración pura y sincera no es ya un elemento accesorio un mero adorno en la liturgia sino que es una parte necesaria integrante de esta sacrosanto un conchirium precisa que hay una estrecha relación entre música y liturgia mira te voy a regalar un esquema que te servirá para comprender todo esto vamos a llamarle así como el triángulo de la música viva lo puedes ver en pantalla melodía texto y rito ellos siempre guardan una estrecha relación entre sí por lo que no se pueden considerar separados el texto literario la melodía que lo canta y el contexto celebrativo rito en el que se canta en otras palabras hay una coherencia musical y textual entre la dignidad literaria la sustancia teológica y la funcionalidad litúrgica aprende lo cantor cuáles son los tres pilares del canto litúrgico música texto y rito en consecuencia aquí te van tres aplicaciones personales que debes tener en cuenta número uno si la liturgia es una acción de toda la comunidad reunida entonces la música debe ser cosa de todos y no un privilegio exclusivo del coro o de algunos cuantos número 2 la participación en la liturgia ha de ser activa así lo recalca sacro santum con chile y 3 corresponde aplicar a la música los criterios de la liturgia uso de la lengua propia de cada pueblo en la fan de sencillez dentro de la dignidad notoriedad de la sencillez y ejercicio de la inculturación el contexto y en resumen la música y canto dentro de la liturgia podría considerarse un adorno en cuanto a la función del embellecimiento que tienen aquellas sobre esta pero son más que eso constituyen una realidad unitaria con la celebración permitiendo la profundización y la interiorización de los misterios divinos gracias a todos los cantores por su apoyo si eres nuevo por aquí no lo dudes más y suscríbete para que formes parte de esta comunidad para canto de comunión te recomiendo danos siempre de ese pan de dumas y mari tomat y comet también de dumas y mari y dios y el dinero muy al estilo de javier grupo hermosa para canto final te recomiendo anunciando tu venida de francisco palazón santa maría del camino de juan antonio espinoza y unidos en la fe de horacio lópez en la descripción están todos los enlaces de todos los cantos sugeridos para que los puedas ensayar y preparar con tu coro para el próximo domingo el esquema de cantos algunas partituras y demás puntos de ayuda del tema que hemos tratado en este vídeo están disponibles para los miembros del canal en la pestaña de membresías si quieres acceder sólo dale al botón unirse y listo colaboras con este proyecto y accedes a estos beneficios sígueme en mis redes sociales reacciona al vídeo y comparte tu experiencia te deseo lo mejor éxito en tu apostolado éxito que es la bendición de dios chuyito cantor es un canal didáctico que busca compartir la riqueza musical de la iglesia espero que este vídeo te haya sido de utilidad no olvides reaccionar y compartir así como dejarme tus comentarios y sobre todo suscribirte